¿Qué es la producción, edición y despliegue técnico? Todo esto y mucho más se logra gracias al avance vertiginoso de la tecnología televisiva y sobre todo a la excelencia puesta en manifiesto en el trabajo profesional del grupo humano que lo compone. Vaya pues mis más sinceros deseos de éxito en esta nueva propuesta en el mundo de las comunicaciones, porque informar en nuestra sociedad que crece día a día implica seriedad y eficiencia, como lo asumió Todo Noticias. Gracias. 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 Gracias.